El turoperador Belmos Raizen tendrá vuelos directos desde Berna con el aeropuerto de Jerez de la frontera este otoño, lo que supone añadir nuevas conexiones a las existentes hasta la fecha en dicho aeropuerto. Serán seis conexiones de ida y vuelta desde mediados de septiembre hasta finales del mes de octubre, con 100 plazas disponibles en cada vuelo. Para el vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz y responsable del Patronato Provincial de Turismo, José María Román, noticias como esta muestran cómo se está produciendo la reactivación turística para la provincia tras la irrupción de la pandemia. Seis vuelos desde Berna a Jerez son nuevos vuelos que junto con el esfuerzo que va a ser desde el Patronato Provincial de Turismo para un pliego de condiciones que refuerce la conectividad con Alemania, con París, con Reino Unido y con las Islas Canarias, pues va a seguir potenciando y yo creo que posiblemente podamos dejar atrás esas malas noticias de la pandemia y volver a tener la conectividad que teníamos con Jerez ya recuperada e incluso superior. Por último, Román ha valorado significativamente que el periodo elegido por el turoperador suizo para estas conexiones sea el otoño, fuera de la temporada alta turística en Cádiz, así como que la periodicidad de estas conexiones permita estancias mínimas de siete días en la provincia.